Pues me acusan de autoritario, de dictador, de tirano, de todo. Yo quisiera, o sea, ellos tienen todo su derecho a oponerse, a militarista también, tienen todo el derecho a oponerse y se les va a respetar siempre su derecho. Pero los considero muy deshonestos, intelectualmente hablando, porque no han actuado igual en otros casos. No consideran ustedes que nos deben, todos ellos, una explicación sobre el por qué guardan silencio acerca de la guerra, las masacres, la corrupción que imperaba en el periodo neoliberal, han hecho ellos un análisis. Uno, sobre lo grave de que en todo el sexenio de Calderón el secretario de Seguridad Pública estaba vinculado con la delincuencia organizada.